En 2009, la UNESCO oficializó el ingreso del tango al género musical y baile de Argentina por excelencia en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto con miras a popularizar y preservar esa tradición cultural para las futuras generaciones de todo el mundo. Este miércoles se celebró en la Embajada de Argentina en China el lanzamiento de una estrada de tango, la cual tendrá sede en esa representación diplomática. Tenemos los detalles. Al preguntar cuál es el símbolo más emblemático de Argentina, es imposible ignorar el tango. El tango se originó entre las clases trabajadoras de Argentina y Uruguay a principios del siglo XX. Este género musical reúne cada día más adeptos tanto en China como en el resto del mundo. Con miras a difundir mejor el engaño de esta danza y de la cultura irracionada, la Academia de Tango de China fundó una escuela de tango con el nombre del legendario Carlos Cartel en la Embajada de Argentina en China. Estamos pensando en crear esa academia. Dentro de la academia vamos a difundir especialmente el baile de tango, la cultura y la historia de tango, su música para los pueblos chinos. Se trata de un baile que personifica y alienta tanto la diversidad cultural como el diálogo. Con el paso del tiempo, el tango se ha convertido en un sinónimo de la pasión latina a nivel mundial. Según Desi, una maestra de tango profesional china, el tango es un baile social porque facilita las relaciones interpersonales. Me enamoré del tango hace 10 años después de ver la película La lección del tango de una directora británica. Aprender este baile no solo me ha ayudado a ser amigos, sino a comprender la cultura argentina, el turismo, el mate, la carne, el vino y el idioma español. Todo ello me ha abierto una nueva ventana al mundo. Actualmente, muchos chinos están interesados en aprender a bailar tango. Por eso, esperamos que con el apoyo de la Embajada de Argentina en China podamos difundir de manera más eficiente la enseñanza del tango y su verdadero encanto. Yo creo que es una excelente iniciativa de la Embajada Argentina y también de todos los aficionados de tango. Esta clase yo creo que es la primera que me da la confianza y que la verdad me da el interés de aprender. La Academia de Tango de China es la fundadora de esta escuela, que a partir de ahora realizará actividades todas las semanas. Los cursos se centran en el baile de tango tradicional de salón y en elementos asociados a la cultura de este género musical. CGTN en español. Beijing. Beijing.